Música 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 Muy buenas a todos, esto es HamnubisGamers de hoy Nos encontramos en un nuevo video del Star Wars Battlefront, estamos en el DLC de Rogue One, en el nuevo modo de juego Y estoy aquí con el tonto de Marcos que está haciendo el imbécil Y... Y se coge la IS o el que sea, tío Si, me lo he cogido, que pasa Que hace eso, nunca lo he cogido, tío Que me choco, pero creo que me está Tú, como se juega con cazas, tío Eh, que vienen por la espalda, tú Creo que me estás cortando, tú Vale El modo de juego este Se basa, creo que, en dos Partes Una es Cazas Lo que estáis viendo, y otra es Infantería Es que estoy, estoy mazo de Pendiente, tío No estoy mareando, tú ¿Te imaginas? Infotas Sí, pues imagínate esto en rally virtual, tú Hola, la han puesto Ya, por eso Tengo que te lo imagines Vale, me da un... Yo qué sé Un Harry Hacemos como... Hay que ayudar a la US Ya, 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 ya Yo lo voy a disparar también Cabrones, me habéis quitado la baja, tío Como lo que te decía antes, tío Que son mazos ingeniosos los rebeldes, ¿no? Por... A la X A la Y A la U Ya, tío A la A Cuando se queden sin... ¿Qué ha pasado? Eh, que soy yo la la U yo, tú A la... A la coma Marcos, que soy yo la la U Ya voy ¡Cumplidme, chicos! Ya voy Vamos a bajar por abajo, tú ¿Te imaginas que me estrello, tú? Tú, hay gente detrás Eh... Me están disparando, tío Tú, eh... Hola, necesito más de ayuda Me están disparando mazo Hola, que me he muerto Que me he suicidado contra un escobro Vamos, chicos Se ha llegado la U Vamos a tenerlo con plan Para que nada me den Madre, madre Pues seguramente Tú, necesito lo del escáner ya, tío Tú, que tranquilo se va, ¿no? Por el espacio Te estás sacando dos así, tú Todos, eh Todos Espérate que al final entro, tú ¡No, no! Que me van a destruir al final ¡Ay, qué pasa! ¿Qué ha pasado? ¡Uh, qué he entrado! ¿Qué dices? Madre mía, qué jefe soy, ¿no? Soy el puto amo de este juego ¡Ah, se me ha entrado! ¡Madre, qué pipa! ¿Lo has visto? Sí, sí Qué estúpido, tú Madre mía, tú Eh, hola Soy el Fukinamo, ¿no? Y no me dan... Me tenían que dar 10.000 puntos Me tenían que dar Eduardo, gracias, tío Gracias a ti estamos en el experimento, tío Eres la polla Eres el mejor, tío El Fukinamo, tío El Fukinamo, ya está ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos la rebelión? Sin su mejor soldado ¿Cómo se llamaba el de... El del capítulo 7 El del caza Que era todo bueno En plan con el caza? ¿Yoda? No, eh... Yo... Pou, Pou Soy un Pou, tío Que me cargo a 20 cazas a la vez Tío, solo Hostia, que aquí hay gente, tú Me cago en la leche Bueno, venga, vamos Ya está armado uno Hay que armar otro, creo Falta otro No, hay que defenderlo Hay que defenderlo Por encima de las palmeras, eh Es muy gracioso Sí, chocarte contra ellas Chocarte contra ellas, eh Yo no me he chocado ahora, tío Antes sí, pero ahora no Venga, vamos Vamos, tengo bomba de proximidad La meto No voy a por la izquierda, tú Voy a por la izquierda Para que estén ahí En dos lados, tío Y me explota mi propia bomba de proximidad, tío No, no ha sido la mía Ha sido otra Tú, tío Iban a hacer contigo, perro Tú, pues, escúchame Esta es la segunda partida que jugamos Y la anterior Estábamos en otro En otra No sé Debe ser Debe haber tres fases Como la estrella de la muerte Porque antes era Recoger unas cosas, ¿no? Claro, es recoger Es destruir Recoger Y tirarse Pues, eh Pues antes hemos entrado A la última Ay, me ha matado el nuevo malo, tú El nuevo villano Eh, pues en la anterior partida Hemos entrado en la última fase Y hemos quedado a la mitad de la tabla O sea, a la mitad de la clasificación O sea, imagínate lo buenos que somos O sea, por favor, eh Please Vamos para otra fase, tú Vamos a jugar a otra fase Vamos a esperar a que se defienda a este, tío A que... A este Te voy a meter una torreta, tú Joder, no vas a andar Te corro No tengo ya No tengo jetpack No tengo jetpack Se dice jetpack No jetpack Digo como quiero Lo digo Strújula Quiero Vale, 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 vale Quiero ser a Luzu en plan con Pokeball Joder Tú, está el héroe aquí, tío Nos va... Nos la ha quitado Ya voy, ya voy No, no, que hemos perdido ya Es mío Eh, si lo has dejado enmigo, tú Eh, no he podido, tío He nacido en otro sitio Vamos a coger el power up Power up Power up Vale, tengo el droide Lo pongo donde la zona de... De defensa, tú Vale A ver Vale, está el puto villano aquí, tío Qué pesadilla Qué pesadilla Joder Y me mata Vale, vale, vamos Vamos, vamos, vamos No sé, no veo nada, tío Sé que aquí hay un pibe Pero no sé dónde está Joder Y se me sobrecalienta el arma, tío 4-7 voy Qué pena doy, ¿no? Vale, quiero poner el droide ya Vale, me he metido Vale Joder, qué susto me da el tonto este Deja de disparar, tío Porque te detectan en mi mapa, ¿sabes? Retrasado Venga ya, que me está disparando Venga Pero chaval ¿Tú quién eres haciendo volteritas? Madre Adelante Joder Están arriba de la nave He metido el jetpack Hacia atrás Pero me voy para adelante Tú Joder Tú la vas Ya está revinta Mazo, tío Que explota Que no son disparos normales ¿Qué hora explota, tío? Pero que eres tonto Que tienes una Explota, explota, explota Eso explota La extracción Creo que ha pasado Ah, pues parece que tenemos que perder para continuar la partida Que no Que sí, que sí Que ahora es la otra fase Pero que ahora hay otra fase Pero que ha explotado ya Que hemos ganado esta fase Será que hemos perdido Ahora hay que llevarla a esta Vale, vale Sí, ahora es la fase en la que hemos empezado antes Tú, aquí tienes una granada, tú Y flipas, ¿eh? Hola Vale Hola, que la coge No, la coges tú Que la coge Joder, me estoy de ayudas hasta los huevos, tío Todo de ayudas estoy haciendo ¡Ah! ¡Ah! Yo debo Pasarme con todas mis fuellas, ¿sabes? Tú me ha pasado mazo Es que como Como han puesto ahora los clones De color como carne, tío Ahí striker en la zona Cuidado, tú Eso es malo, tío, seguro Voy a recoger esto Sí, está en rojo, ¿eh? Eh, cuando quiera lo coge, ¿vale? Gracias, jefe Tú, 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 tú Va a sonar algo raro ¡Pum! Tú, delante tienes uno Delante tienes uno ¿Dónde? Me ha matado, tío Ahí tienes uno, tío ¿Dónde estaba yo? He muerto, tío ¿Qué? ¿Pero le quieres dar? Tienes otro detrás Otro detrás ¿Dónde? No, 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 no Ya está muerto Vamos, chica Que te escoltamos ¡Uh! ¡Ah! La escolta, eso, ¿no? Tú, hay que escoltarla, tío Tú, lo bueno que tiene esto Es que no pueden cogerlo ellos, tío Tú, que susto más la, tío ¿Qué tal está? ¿Sabes? O sea, vamos avanzando O sea, vamos avanzando Y lo que tiene es que No nos pueden quitar el terreno recorrido Eso es lo que te digo Claro, sé Tú, me ha rebotado la granada, creo Tú, yo no veo nada, tío Yo estoy disparando al aire a veces He rebotado He rebotado en una... En una farola Joder, farola, te voy a decir Tú, ¿y este notas? ¿Y este? ¿Qué? ¡No! Toma, ya he matado yo con mi detonador térmico Ja, 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 ja Dulce venganza Tú, no veo nada, tío Joder, me han matado, tío 14-12 Voy segundo Madre mía, qué bueno soy Tú, no veo Me están disparando ¿Dónde se van aquí, tío? No veo nada ¡Hola! ¿Y ese respawn, tío? Es con el jetpack, tío No, 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 ese respawn Tú, no veo nada, tío Tú, cuidado Que todavía viene más gente, tío ¡Hala! Me están disparando mucho Un arma silenciada, ¿en serio? ¿Eh? Creo que han puesto un arma silenciada Es que no se hicieron Sin un respirador Tú, aquí es fuego, tío Ah, que es lo que hemos petado antes, ¿no? Sí, 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 sí No, no, me lo puedo creer, tío La puta dispersión del arma, macho Se me ha ido a cuenca Tú, vas a morir, ¿eh? No, no, ya está Lo he traído al campo de batalla, tío A ver si pueden hacer contigo, ¿sabes? Ahora ¡Hostia! Menos mal Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Madre mía, tú ¿Qué perpento de disparos he hecho ahí? Estoy, estoy, estoy Recupera vida La tengo a tope Ay, me cago en la puta, tío Me ha parecido uno con escudo, tío Venga, ya Arriba, tú Escucha, ¿sabes qué? Vale, no tenemos lo que vienen a hacer No pueden cogerlo Pero si tardamos mucho en volver a recogerlo Vuelven a la base, tú Ya, ya lo sé Tú, me he quedado atascado, tío A ver, maricón Si se convierten en... Si volven en el rojo todo Joder Tú, es que aquí te encuentras un enemigo cada 10... Cada 2 segundos, tío O sea... Es súper frenético este mapa, tío Y encima lo hacemos a tomar por culo, tío Frenético Frenético Tú, ese es el árbol rojo, tío Hay que ir a por ese Ya voy No, ese ha vuelto rojo ya Cago en la puta I will catch that I will catch that Mierda, tío Que salga el mapa Go, 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 go ¿Dónde están los malos, tío? No veo nada Aquí están esos datos He metido un dióxido ahí Y se han cagado Estoy haciendo más daño de dióxido Tú, cuidado, por el lateral ¿Dónde, dónde? Que no veo nada Tú, me estás quitando vida Y no sé de quién, tío Me voy de aquí Que aquí hay dióxido además Mío Sí, pero me está quitando vida Así que es enemigo, seguro Venga, venga, venga De 2, de 2, de 2, de 2 Corre Ven conmigo 13, 14, 13, 14 Nada, me mataron Joder Cuántos están aquí todos, tío Voy a poner un detonador Un detonador térmico, tú Y ahí tiras un detonador térmico Y te haces de oro Tú recoge esto Venga, lo cojo yo Si me deja Venga Champions Hola 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 Ya, ya, ya La acabo de coger Venga ya La dele 44 ¿La han vuelto a chitar o qué? De 2 disparos, tú ¿Cuál es la dele 44? La de Han Solo Sí, la han vuelto a chitar Pero hace tiempo ya, tío Tú, me choco, tío Pues nada, venga Go, 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 go Bien, me quito mi vida a mí mismo Con mi propia de Oxys Me encanta Vale, vale He puesto un rey de R5 ahí Tú, me cago en las ayudas, tío Qué putada Que de repente llegue Y te la quita y la baja, tú Eso joder Tú, vamos a ir por otros sitios Que estamos yendo todos por el mismo, tío Hostia, es como que estoy yendo en todo el medio Hostia Madre Cómo me lo hacéis ¿Cómo? Y me matara, tío Buf Pues está imposible, eh En verdad No, tío Joder, es que hay un mazo, tío Ah, Dios Tú, está muy difícil, eh Antes hemos ganado o hemos perdido Hemos ganado siendo imperiales Es que es muy difícil, tío Porque se encierran ahí Y es imposible, tío Claro, es un hijo de puta, ya Tú, un troide, tío Me va a matar el troide Vida, vida, vida Tú, naz conmigo, tío Estoy por otro lado No, tío Tengo que quedarnos prisa Que da nada de tiempo, tío Venga, vamos, vamos, vamos Go, 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 go Como que hay que recoger ese, ¿no? Porque están todos atrás ya Eh, hostias, es verdad Por si hay que ir a por ese, tío Muerte, tú Joder, y fallo, tío Se ha ido para arriba el disparo, tío Ah Tú, la ballesta está muy chetada, eh Está súper chetada, tío Pero es que encima No es que te mate de un golpe Es que explota los disparos, ¿sabes? Ya, tío Eso es de siempre, ¿eh? No, tío Antes no explotaban No, no, eso es de siempre Cuando lo cargas Cuando lo cargas Esa es una pequeña flota Tú, tu espalda Tu espalda Tu espalda Tu espalda Ah, qué putada Tío, no más de tiempo Quédate ahí, quédate ahí Te va uno, ¿eh? Te va uno por detrás Y por delante, tío Joder Eduardo, aguanta Tú, hay más, tío No veo Me están disparando muchos, tío Hay algo en el aire, tío Ah, joder ¿Qué pinches, en serio? O sea, ¿qué hay en el aire, tío? Es un caza, tío Pero yo no lo veo O sea, no, no Sí, en realidad es de los rebeldes, ¿no? ¿O no es de los rebeldes? No, así Y porque antes Ah, es lo que te iba a decir, Diego O sea, antes éramos rebeldes Y nos han matado, tío Joder Madre mía Madre mía, Willy Joder Y me viene cuando No estoy ni cogiendo casi el mando Tú, es muy difícil esta misión Con los rebeldes, ¿eh? Venga, vamos, coño Tú Puta Ah, qué putada, tío Qué mal Vamos, dos minutos Dos minutos Ay, si no tengo jetpack, tío Tú, aquí sin jetpack No eres nadie en este mapa Sin jetpack, ¿eh? Ayuda otra vez, tío Ayuda otra vez Joder, tío Le estaba viendo, tío Le estaba viendo Y voy a punto al suelo, tío ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué dices? Que han puesto un diosis al lado de ¡Qué guarros! Increíble, chaval Lo nunca he visto ¡Qué guarros, chaval! Están todos al principio, tío Joder No mato ni a uno, tú Me he metido por la espalda Y no mata ni uno No sé, pero Y la nave, tío Que nos dan ¿A nosotros qué? No sé, tío A lo mejor hay que buscarlo O algo, ¿sabes? Hablar un power up O algo de eso, tío Vamos para allá Es que no sé Tú, que dan nada, tío Tú, porque todo el rato Strike Otro, tío Ojo, ellos se los sacan ¿Y las otras? ¿Qué? Joder Es que no mato a nadie Ni con el bazooka, tío Es verdad Yo creo que con eso No somos nadie, eh Sin eso No somos nadie, tío Ah, joder No, tío Tú, es que si Hay gente escondida Todo el rato por las ramas Tío, es imposible Corre, naz Bien azco contigo Ah, qué pena Ay Pues nada, chicos Este es el nuevo modo de juego Hemos perdido Pero sé Que es un modo de juego Muy complicado Pero muy complicado Espero que os haya gustado Si os hagan un like Y suscríbete Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós